¡Suscríbete al canal! Es una buena entrevista en la que vamos a hablar de las pequeñas cosas que se presentan cuando uno está empezando a construir el negocio y que a veces pueden generar ciertas dificultades a los nuevos, entonces sería muy rico que tú desde tu experiencia nos empezaras a contar. Lo primero que queremos que nos cuentes es cuando un nuevo arranca en el negocio, tiene una lista muy nutrida, claro, tiene a toda la gente que conoce, la puede agregar, pero cuando empieza a contar el negocio ya se va encontrando que a veces no tiene a quien agregar. ¿Qué le recomiendas tú hacer a esa persona? Bueno, primero, cuando una persona comienza el negocio, casi todos tenemos lo que nosotros llamamos la lista caliente. La lista caliente son personas como nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, las personas que están cerca de nosotros. Entonces, cuando yo le pregunto a la persona, hagamos una lista, comienzas a enumerar cada una de ellas. Esa lista es limitada, tarde o temprano se va a acabar. Entonces, uno lo que hace es no dejar que a la persona se le acabe la lista. Entonces, tengo que entrar en otro proceso. El proceso es enseñarle a contactar o a prospectar. ¿Prospectar qué es? Conocer solamente personas. Ejemplo, cuando yo comienzo mi negocio, pues escribo los nombres y mis amigos, etc. Supongo que yo tengo una lista de 100 personas. Ahora, no tengo jamás que dejar que la lista se acabe. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comenzar, por lo menos, a introducir a la lista, a escribir dos nombres nuevos a la lista. ¿Qué hago? Entonces, si mi lista es de 100 y antes no saludaba a las personas, comienzo a escribir dos nombres. No es ir y saludar a todos los vecinos. Simplemente veo por ahí, voy pasando en una oficina, veo la secretaria, siempre paso por ahí. Entonces, voy a la lista y escribo, la secretaria que vi esta mañana. ¿Sí? El amigo gordito que pasó por acá. Listo. Dos, ya tengo dos nombres. Si yo hago eso todos los días, yo voy a tener en un mes de 30 días, voy a tener 60 nombres nuevos a la lista. En dos meses, 120. En un año de 360 días, puedo tener 720 nombres a la lista. Entonces, cuando ya la persona viene agotando la lista y va por el 50% de las personas que son conocidas, el mismo inconsciente dice, se me va a acabar la lista. Entonces, yo miro la lista de los contactos y aparece la mona secretaria que yo había visto. Entonces, yo comienzo a decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? Después, comienzo cada vez a hacer más el acercamiento hasta que ya comienzo a contactarla y luego ella ya está en la lista de invitados. ¿Sí? Mientras tanto, yo estoy aumentando otros dos nombres a la lista. Ese es un proceso que yo tengo que enseñar. La lista jamás se tiene que acabar. El día que se le acabe los nombres a la lista, ese día se acaba el negocio. Claro. El negocio es de personas. Es de personas. Bueno, en ese proceso de contactar, en ese proceso en el que las personas empiezan a entrar en el negocio, un nuevo o una persona que lleva cierto tiempo en el negocio, se encuentra con que no todo el mundo arranca el negocio como él lo está haciendo. No todo el mundo empieza a asociar, no todo el mundo empieza a hacer la lista. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo darse uno cuenta de qué persona es buena y qué persona no lo es para optimizar el tiempo y poder hacer un trabajo bueno con la persona que sí quiere trabajar? Bueno, generalmente, cuando comenzamos el negocio, queremos que casi todas las personas que yo... Yo registré esta persona aquí. Si yo la registro, yo quiero, como nuevo, que ella haga el negocio. Pero yo no sé si ella es buena o no es buena. Simplemente disfruto el proceso. ¿El proceso es cuál? La tengo a ella aquí. ¿Sí? Le coloco unas metas sin que ella se dé cuenta. Vamos a la junta. Léete este libro. O mira, escúchate este audio. Si ella lo escucha, pues yo ya voy calibrando quién es. Ahora, una de las grandes situaciones que tienen las personas nuevas es que la registran a ella y creen que ella va a hacer todo. El secreto de todo el negocio es que usted registre uno, ¿sí? Luego registre otro frontal, luego otro frontal. ¿Sí me hago entender? ¿Qué quiere decir? Es decir, cuando comencé el negocio, siempre me había dicho la persona que me enseñó. Todas las situaciones que se presenten en el negocio, toda la solución es un nuevo frontal. O sea, usted no tiene que estar atrás de la persona que no quiere. Si tiene muchos frontales, entre muchos frontales va a aparecer la persona que va a trabajar con usted y que va a hacer lo que se necesita hacer. O sea, que la clave es tener mucha gente. La verdad es, por aquí, por ejemplo, yo tengo un socio que ustedes conocen que es muy líder en el negocio. Él siempre habla de tener 30 frontales, ¿sí? Sí. Entonces, no busque los buenos, porque uno generalmente busca. Este es bueno, este no es bueno. Yo le recomiendo, no busque los buenos. El negocio consiste en dar el plan. De el plan, auspicie gente. Una vez auspiciados, allí van a aparecer los tres o los seis que usted necesita. Usted no sabe cuál va a ser el bueno. Él se vuelve bueno acá dentro del trabajo. Listo, perfecto. Sabemos también que para que alguien entienda un poco más cómo se construye el negocio y permanezca, tiene que conectarse al sistema educativo. Sabemos que es un buen pegamento para que la gente permanece. ¿Qué estrategia utilizar para conectar a toda la gente nueva al sistema? Bueno, no todo mundo se va a conectar al sistema. Entonces, por eso, entre más personas usted tenga registradas, más opción va a tener usted de que la gente esté conectada al sistema de capacitación. ¿Qué hago para que se conecte? Pues comienzo a aprender, a promover el sistema educativo. El sistema educativo, el líder tiene que entender que el sistema educativo, que la educación no es uno. Por ejemplo, si yo llego a faltar en estos momentos, si no hubiera podido tener pegada gente a la educación, el día que yo falte físicamente mi negocio se acaba. Es por decir algo, allí está la universidad. Si la universidad no fuera un instituto donde la gente va, cuando se muera el profesor, la universidad se acaba. Entonces, ¿de qué se trata la educación? Es aprender a promover, aprender a promover. Aprender a promover no es decirle a la persona, vea, vamos, no. Simplemente tiene muchas personas, dígale a mucha gente, háblele de que hay que educarse y unos cuantos van a ir. O sea, que tiene mucha relación con la del plan. Entonces, tiene mucha relación con la parte de la frontalidad. Por eso, las únicas personas, cuando usted llega a Diamante, que se han educado y que la tomaron la educación, ¿en serio? Fueron seis. ¿Sí? No todos, sino que nosotros. Cuando entra la persona, nosotros queremos que todos se eduquen. Todos tienen el potencial de hacer el negocio. Pero unos toman la educación más en serio que otros. Por eso, unos tienen más resultados que otros. Perfecto. Y ya finalmente, la otra pregunta que te queremos hacer es, en todo el trayecto del negocio sabemos que pasan cosas, que hay dificultades, que tú das el plan y hay gente que no se conecta, ¿cierto? Que los invitas a los eventos y la gente no va. Esas cosas pasan. Entonces, ¿qué fue eso que a usted lo hizo permanecer y estar constantemente haciendo el negocio? ¿Cuál fue tu pegamento, además del sistema educativo? Claro. Allá afuera hay mucha gente. Nosotros lo que estamos buscando es personas que realmente sepan para dónde van. Entonces, la primera recomendación es, mira personas que tengan un sueño grande. Y una vez ustedes han escuchado, todos los nuevos han escuchado, un sueño grande. ¿Qué quiere decir un sueño grande? Nosotros no lo entendemos, pero el sueño grande es el que va a permitir que tú no abandones cuando aparezcan las dificultades, porque todo no va a ser bonito. El negocio es muy bueno, da buen ingreso financiero, es una posibilidad grande de futuro para ti, para tu familia, pero no todos lo van a hacer. Entonces, yo te recomiendo, busca, es posible que te tardes mucho tiempo en encontrar lo que realmente te va a hacer permanecer en el negocio. Eso va a hacer que tú sigas a pesar de todo, porque van a haber ocasiones en que tú te vas a querer retirar. Yo tuve ocasiones en que yo me quería retirar, pero yo decía, Dios mío, era el sueño el que me mantenía ahí. Era la fe de que yo algún día podía hacer esto. Entonces, la solución es un sueño grande. Búscate un sueño grande. O sea, pídele al creador, a lo que sea, que te ilumine y te haga ver por qué razón tú entraste a este negocio. ¿Sí? De eso se trata, no es nada del otro mundo. La persona que tiene el sueño puede llover, relampear, callar, pero ella está ahí. Yo soy producto de un sueño grande. Yo quería vivir como yo estoy viviendo hoy. Es increíble. ¿Sí? Entonces pasaba, porque la gente no se registraba al principio. La gente abandonaba. La gente se registraba y se iba. Entraban, miraban un evento y se iban. Y yo ahí con mi sueño abrazándolo poquito como si fuera un bebecito. Al rato lo protegía mucho a mí mismo. Entonces, el bueno no tiene que ser la persona que está allá afuera. El bueno tiene que ser usted. Usted tiene que ser el bueno en el sueño. Tiene que ser el que más sueña. Porque si usted sueña y usted permanece, le va a transmitir a los otros a que sean buenos y que ellos permanezcan. Usted va a ser el consuelo de ellos, por decirlo así. Si este no se retiró, entonces yo tampoco. Entonces, yo me propuse estar allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto funcione. Yo no dije voy a estar un tiempo. No, hasta que funcione. Mi amigo querido, y funcionó. O sea que todo el sistema de capacitación que las personas dicen que no funciona. Mentira, eso sí funciona. Yo soy el que tengo que funcionar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Eso que nos cuentas. Y ya para finalizar, quisiéramos que le dieras un saludito a todas las personas que están en nuestro canal Los Network. Hola, Networkers. Todo ha comenzado con pequeñas cosas. Nosotros somos el producto de miles de cosas pequeñas. Ajuste las cosas pequeñas y usted va a ajustar el negocio. Si usted comienza a mirar qué hemos hecho todos los días, usted se va a dar cuenta que lo único que hicimos es lo que usted está haciendo. Simplemente lo que hemos hecho es muchas más veces lo que usted comienza a hacer. Simplemente manténgase en el camino. Cuando usted va a una ciudad y ve un edificio grande, usted ve el edificio ¡qué bello! ¡Uy! Sí, señor, pero atrás de eso está ladrillo a ladrillo. ¿Sí? Atrás de un diamante. Cualquiera que sea, porque desde que llegó a diamante es espectacular. Es un varón. Es un titán de la llanura que pudo vencerse a él mismo. Entonces el reto es detalle a detalle. Un detalle diario. Escúchese un audio diario. Un detalle. Otro detalle. Aprendas el plan de memoria. El plan de memoria. Otro detalle. ¿Se le está acabando la lista? Pues aumente los nombres a la lista. Son cosas pequeñas que si yo las sumo, entonces los líderes dicen, si usted suma toda esa cantidad de cosas pequeñas de dos a cinco años, disfrutes el proceso, usted se va a hacer diamante. Que tengan buena tarde, que tengan buen día. Muchos éxitos en su vida. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Lisset. Muchas gracias a Mauro. Y espero que esto les haya podido por lo menos dar un brochazo de lo que se puede hacer con un negocio que usted puede empezar con Cero. Chao. Gracias, Chao. 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 y 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